El curso académico 2024 inició en la Universidad de Granma este 15 de enero, impulsado por los retos y metas donde cada estudiante debe ser protagonista para alcanzar los sueños que satisfagan sus expectativas y sustenten la excelencia académica que caracteriza la Casa de Altos Estudios Granmenses. Es también este un inicio del curso escolar en medio de un contexto complejo, pero donde nuestra universidad hoy puede exhibir dentro de sus resultados contar con 168 doctores en ciencias en su cláusula, 541 másteres especialistas, 6 centros de estudio, 15 programas de maestría, 4 programas doctorales, 34 programas de carrera, 11 centros universitarios municipales. Hemos recibido el día de ayer la noticia de un prestigioso docente a nuestro cauto recibir el Premio Nacional de Pedagogía 2023. El vicepresidente de la Federación Estudiantil Universitaria del Centro, Enrique Reyes Arzuaga, envió mensaje de felicitación y exhortó a los jóvenes de la organización a continuar con la labor de Julio Antonio Mella de encaminar el espíritu de la FEU. Los exhortó a completar su formación en este especial momento donde las exigencias formativas son bien altas. Fue presentado el Consejo de Dirección, quienes tienen el encargo de analizar, organizar y guiar el trabajo en este centro docente del Ministerio de Educación Superior. Guiados todos bajo la premisa que saber es trascender, abre sus puertas a la Universidad de Granma con el compromiso y la voluntad del claustro, trabajadores y estudiantes para adentrarse en un mundo de dedicación al estudio, a la investigación científica y al protagonismo en las tareas de impacto social como característica distintiva de la comunidad universitaria. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.